La Comisión del Festival Luces del Valle 2023 de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer este viernes las agrupaciones seleccionadas en el Cantón de Pérez Celedón que estarán participando en el desfile de este festival que se estará llevando a cabo el sábado 9 de diciembre. Estas son las bandas. Escuchemos acá, por ejemplo, esta fue la presentación de la Escuela Pedro Pérez Celedón, específicamente en el desfile. Y esta es la banda del ICE UNESCO. También fue seleccionada la banda del ICEU de San Pedro. De las bandas independientes participantes fue seleccionada la banda independiente Alfa Elemental. Y de los grupos de baile que participaron, el seleccionado fue el grupo de baile de Liverpool. Así que, importante, esos son los grupos. Veámonos. Para esta ocasión, la comisión organizadora del Festival Luces del Valle tomó la determinación de buscar a expertos en la materia con el objetivo de que fueran ellos específicamente quienes hicieran esa selección. Escuchemos. Son cuatro bandas y un grupo de baile. Hay que hacer la diferenciación. Para este año, la comisión organizadora, en conjunto decidimos que la elección fuera tomada por parte de personas especializadas, tres músicos reconocidos de la zona. Ellos nos ayudaron con esa labor, a lo cual se les agradece el profesionalismo y todo el trabajo que ellos realizaron. Ellos escogieron como banda escolar a la Pedro Pérez, como banda de colegio al ICE UNESCO y como banda independiente Alfa Elemental. Y realizan una mención especial por la labor de la banda de San Pedro. A nivel de comisión, tomamos en cuenta esta recomendación de parte de ellos y entonces, a partir de ahí, se toma la decisión de manera consensuada de darles el espacio al ICEU de San Pedro, que forme parte de las delegaciones que nos acompañarán durante este año. Y se le suma entonces, en este caso, también el grupo de danza. El grupo de danza Liverpool, que de igual forma el año anterior nos había acompañado. Este año vuelve a repetir, como te digo, por decisión o por elección de los compañeros que estuvieron a cargo de la escogencia. Pablo, en este caso, bueno, ¿qué criterios usaron los jurados? ¿Qué les mencionaron a ustedes como comisión para la selección de estos grupos? Sí, básicamente, bueno, hablar de todos los criterios que ellos utilizaron sería difícil, porque en realidad ellos al final toman en cuenta varios aspectos. El tema de entonación, de orden, de las bandas, de la armonía y otro tipo de cosas. Lo de la vestimenta, muy importante, que también ellos nos mencionan que tomaron en cuenta. De igual manera, al final ellos nos indican, tomamos en cuenta esto, se hace un ponderado y a partir de los resultados de esa evaluación, se tomó la decisión de unánime, porque así ellos nos lo hacen saber, de que sean estas cinco agrupaciones que nos acompañan. Bueno, un detalle interesante en este caso, bueno, ellos, eso lo hace la selección, una comisión, pero ellos también habían ido al Consejo Municipal a solicitar que sean tomados en cuenta, que tenían muchos años de no ser tomados en cuenta. Sí, en realidad, bueno, es importante acá mencionar que no es a raíz del tema del Consejo, digamos, si bien es cierto, ellos se manifiestan y todo lo demás, y están en todo su derecho, al igual que la otra banda, Arcángel Miguel, ¿verdad? Arcángel Miguel, ¿sí? También ellos nos hicieron llegar su deseo de participar en el desfile, de igual manera se les comunicó que este año iba a ser la elección realizada de esta manera. Ya con estas cinco agrupaciones que se tienen en representación del Cantón de Pérez Celedón, se trabaja ya propiamente en toda la organización de lo que será este desfile. De aproximadamente 23 grupos ya están completamente definidos, serán ocho bandas externas que vendrán a este desfile, una de ellas también extranjera. Vamos a ver, con los nombres tal vez no los voy a oficializar ahí, en su momento con la conferencia de prensa, que ya estamos hablando que en menos de un mes se hará la conferencia de prensa y se van a brindar todo, sí, correcto, en octubre se hará la conferencia de prensa, brindando todos los detalles. Te puedo decir que son ocho bandas externas que nos acompañarán este año, incluyendo una internacional, que ya están debidamente confirmadas, tenemos siete carrozas confirmadas ya en este momento. ¿Antes? Sí, correcto. ¿Un número más alto que en años pasados? Sí, correcto. Este año hemos tenido mucha dicha en el sentido de que hay bastante apoyo para lo que es el desfile, tanto en patrocinadores como en participación y nos siguen llegando solicitudes, lastimosamente tenemos un grupo limitado si somos conscientes o desearíamos poder tener más espacio, sin embargo, debido al tema de hora de finalización del desfile, que hay una detonación de un juego de pólvora eventualmente al final del desfile y que la idea de nosotros como comisión es que todos los asistentes estén presentes a lo largo de todo el recorrido, hacemos esa limitación de cantidad de delegaciones. El 5 de octubre se espera realizar la rifa del orden de cada una de las delegaciones que estará participando en este desfile. Este año el orden del desfile se... en aras de buscar también ese... esa... vamos a ver, esa justicia o igualdad, sí, se va a hacer rifado del orden de las bandas, al igual del orden de las carrozas, todas las bandas y las carrozas, la próxima semana, el día 5, vamos a hacer una rifa, más bien en dos semanas, el día 5, ya se les está comunicando a ellos o se les va a comunicar oportunamente que se va a hacer una rifa. Bueno, pero la agenda del Festival Luces del Valle, como ya la hemos dado a conocer aquí a través de TV Sur Noticias, es bastante amplia, recordemos que este año lo que es propiamente la inauguración de la iluminación del árbol, igualmente de la noche cultural, será la noche navideña que será el 6 de diciembre, con eso se arranca, veamos aquí la agenda. Que el día 7 de diciembre es el día de la iluminación del árbol con la noche navideña, este año ahí entraremos en más detalle ya en su momento, se va a hacer en un mismo día el evento, anteriormente se hacían dos, eso va a ser el 7 de diciembre, el día 8 de diciembre es el tope nocturno, el día 9 de diciembre es el desfile, el 16 de diciembre es la carrera atlética y cerramos el día 29 de diciembre con el que desempecé. Así que la comisión organizadora del Festival Luces del Valle sigue avanzando en diferentes actividades que se tienen previstas para diciembre, próximamente esperan realizar conferencia de prensa para brindar más detalles al respecto.